Libro de Mateo capítulo 15 verso 29 en adelante dice Jesús sana a muchos el título dice lindo ya de entradita amén pasó Jesús de allí dice y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos mancos imagínese esta situación mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel palabra del Señor comenzamos diciendo que Jesús sana amén cuántos saben que Jesús sana cuántos fueron sanados por Jesús levante su manito a ver uy mira eso que lindo a cuántos Jesús los sanó a ver eso mira 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 qué maravilloso Señor de qué cosas te habrá sanado no de huesos te habrá sanado de del COVID pulmones riñones hígado cáncer tumor quistes diabetes tantas cosas tantas enfermedades que trae el diablo pero Jesucristo nos sanó amén amén por eso creemos también en Jesús creemos en su palabra sabemos que no es mentira es verdad y su palabra dice que él es el mismo de ayer hoy y por los siglos por siempre y para siempre su poder no cambia su poder no disminuye su poder sigue intacto sigue poderoso sigue siendo el mismo Dios que dio vida al muerto que dio vista al ciego que levantó al paralítico sigue siendo ese mismo Dios hoy en este lugar y por eso en esta mañana quiero decirte si hoy has venido enfermito has venido dolorido hoy es tu día hoy es tu día hoy ese Jesús está en este lugar hoy vas a ser sano hoy vas a ser libre hoy vas a ser bendecido cuantos lo reciben diga eso es para mí diga y hoy quiero traerles un mensaje que muchos tal vez han atravesado tal vez no todos porque muchos son sanados y como decían ayer los testimonios desde ese día que me sané decían hasta hoy no tengo más ese problema no muchos son enfermitos se sanaron hace tiempo por ejemplo hay hermanas acá que siempre dan testimonio y dicen yo me sané en el cine ex cine Roby dice no en la garita de Lima me sané y nunca más tuve cáncer dicen no están dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida pero hay hay una situación que muchas veces pasa en algunas personas y a veces es necesario aclararles eso porque a veces uno se queda con la duda uno se queda con él con la incógnita que está pasando les ha pasado alguna vez que fuiste sano o alguien fue sano y después de un cierto tiempo como que esa enfermedad quiere volver no ve como que quiere volverte a doler como que otra vez te está molestando a cuantos les ha sucedido algo parecido a ver levante su manito si y a veces uno puede incluso maquinar cosas en su cabeza y decir que pasó será que no me sané no será que fue un momentito no más que pasó y a veces uno se queda con eso y eso muchas veces te lleva al desánimo y decir pucha parece que no me he sanado o parece que igual no más estoy un tiempo te sanaste pero después otra vez volvió el problema no ven si han escuchado eso hay personas que vienen y dicen eso entonces eso si puede pasar puede pasar pero eso no quiere decir que Jesús no te sanó Jesús si te sanó amén Jesús si te sanó porque él tiene el poder para sanarte de eso no hay duda no tiene que que parte la menor duda de que Jesús sana Jesús si o si sana no hay diablo diablito ni diablazo no hay enfermedad que se resista al poder de Dios Jesús es todopoderoso cualquiera sea el problema la enfermedad Jesús es todopoderoso como es tu Dios que tan grande es habrá algo imposible para mí dice el Señor habrá algo imposible para Dios no hay este tumor pastor será que Dios lo puede desaparecer si claro que si pastor me han detectado que tengo diabetes será que Jesús me puede sanar claro aquí cuantas personas que tenían diabetes pueden dar testimonio y habla con ellos mira ahí está la hermana quien es más mira el hermano hermano Rodolfo igual pregúntales a ellos cómo están no entonces no tienes que tener la menor duda de que Jesús sana amén Jesús sana y aquí acabamos de leer cómo Jesús sanaba incluso a los mancos dice fueron sanados cómo será que un manco se sana cómo será que le creció el hueso pues si era manco y cómo estaba sano Dios puede crear donde no hay de repente tu hígado está todo destrozado Dios puede crear hígado nuevo tal vez el médico te ha dicho tu pulmón derecho no está funcionando ya no sirve está como como cartón no más ya no da está lleno de líquido está lleno de tal cosa está no está funcionando tu pulmón y el otro está funcionando a media máquina pero tienes que saber que Dios es un Dios creador Él puede crear pulmón nuevo en tu vida ojos nuevos oído nuevo corazón nuevo órganos nuevos aleluya cuando se alegran y dicen ese es mi Jesús ese es mi Jesús ahora cuál es el detalle cuál es la situación que pasa para que muchas veces como les digo se quiera volver a manifestar ese demonio en tu vida puede querer volver no es que no y eso es muchas veces escúcheme bien tiene que aprender y entender esto eso muchas veces sucede a causa del pecado me está entendiendo a causa del pecado Jesús te sana hace un milagro lindo maravilloso pero de repente a veces uno comete un error hace cosas que no le agradan al Señor y el diablo se aprovecha pues de esa situación se aprovecha de ese momento se aprovecha de lo que hiciste de lo que estás haciendo del pecado en el que estás metido entonces ese diablo quiere volver a tu vida ese demonio que salió de esa enfermedad quiere volver otra vez a tu vida ese demonio que salió de tu marido de tu hijo otra vez está queriendo volver a chuparse tu marido como si se convirtió también ya no estaba tomando ahora mira otra vez están queriendo volver a llevar a mi marido está queriendo volver ese demonio está volviendo o tal vez ya volvió tal vez ya te está doliendo otra vez tal vez vino otra vez el problema ese demonio pero es muchas veces a causa del pecado el libro de Juan dice después le halló Jesús en el templo y le dijo mira dice has sido sanado mira Jesús dice así ya te sané dice Jesús ahora no peques más les decía no peques más fuiste sano ahora haz las cosas bien no vuelvas a pecar no vuelvas a darle lugar al diablo no vuelvas a hacer cosas malas porque si no el diablo se va a agarrar de eso dice no peques más para que no te venga alguna cosa peor se da cuenta y a veces queremos decir y que pasó acaso Jesús no me habrá sanado bien no te sanó biencito te sanó tú mismo te has hecho la prueba caramba ya no me duele mira no podía agacharme no podía moverme nada sanito chalinga estoy pasa unos dos tres meses que será tal vez un ratito no más el Señor me ha sanado así nada que ver Jesús te sanó biencito hasta te has hecho la prueba hasta te has hecho un análisis médico el médico te ha dicho no tienes diabetes sano estás sano has dicho pero después de un tiempo otra vez tu lengüita se seca otra vez que ha pasado o tal vez otra vez el Señor me debe estar no es por culpa de tu error es por culpa de que volviste a cometer un error aquí Jesús les advirtió fuiste sano ya fuiste sano ahora ya no peques dile al de al lado ahora ya no tienes que pecar dile no peques más dile porque si te equivocas si cometes un error porque si pecas quiero decir bien enfáticamente esto perdone amado ese demonio de la falta de perdón es terrible hay gente aquí en la iglesia que no puede perdonar y ese demonio te va a arruinar la vida y porque me pasa esto si voy también a la iglesia porque no quieres perdonar porque estás pecando el que no perdona está con pecado está con pecado y Jesús le decía no peques más porque si pecas te va a venir algo peor o sea ni siquiera viene la misma enfermedad sino que peor grave es eso el diablo no está jugando amado amada el diablo no tiene misericordia el diablo no está chisteando el diablo quiere verte muerto porque el fin del diablo es hurtar matar matar imagínate y destruirte la vida eso quiere el diablo amén por eso no le des lugar al diablo no es chistecito así ah pero un ratito nomás voy a hacer esa cosita después nomás me voy a estar pidiendo perdón del Señor así no estás arriesgando tu vida estás arriesgando tu salvación estás arriesgando muchas cosas y por eso después viene consecuencias a causa del pecado pero no se sientan tristes algunos ya les estoy viendo así que ay con razón ahora tienes que saber que para todo Jesús te trae la solución hay solución para esa situación así como el diablo ha venido a hurtar matar y destruir dice la biblia que Jesucristo vino y vino a deshacer las obras del diablo vino a romper las ataduras del diablo vino a deshacer la enfermedad que te ha traído el diablo amén dile al de lado hay solución dile hay solución tal vez has caído en esa situación tal vez el problema te ha vuelto ese demonio ha vuelto a tu vida o quiere volver pero hay solución amén hay solución otra vez dile al de lado hay solución dile cuál es la solución ahora pregúnteme más fuerte pastor cuál es esa solución libro de santiago en santiago dice está alguno enfermo entre ustedes ahora puede ser enfermedad pero puede ser otro problema también si alguno está enfermo entre ustedes dice no dice desanímese porque te repito a veces uno vuelve el demonio vuelve el diablo dice ay que me hace otra vez me voy a morir así se quiere la gente apartar se quiere desanimar ya no quiere venir a la iglesia no el señor te está dando aquí la solución si alguno está enfermo entre ustedes tiene problemas llame los pastores de la iglesia a quien tienes que llamar y por qué le llamas a tu comadre ay comadre otra vez que va a ser tu comadre a veces las comadres peoros ay a mi igualito ay mi abuelo ahora peor ahí estoy mi hermana igual ay pues también se ha muerto pucha ya te da la idea de que te vas a morir pero dice hay alguno enfermo entre ustedes alguien que tiene problemas llame a su pastora a su pastora llámele siempre le hacemos público el número personal de la pastora tienes para llamar cualquier rato la pastora siempre está orando por la gente siempre ay el pastor ay no me ha llamado tantos como llamarse a tantos me puedo volver loco pero si tú me llamas le llamas a la pastora estamos para servirte estamos para orar por ti estamos para atar al diablo para reprenderlo para sacudirlo en tu vida para echarlo fuera amén estamos para servirles amados Dios nos ha puesto para eso con tal con tal de servirles y ustedes saben bien con tal de servirles a ustedes en la semana allá en un cuartito de tres por tres creo que es ahí estamos con todos mis chamacos mi esposa apretaditos así durmiendo en un colchoncito entre dos para qué para estar cerca de ti porque si yo me voy a Valle Sánchez me voy a desaparecer de aquí en la semana ya no voy a poder estar con ti vendré solo viernes sábado domingo nada más porque es lejos pero en cambio hemos dicho no importa nos vamos a apretar lo que sea pero tenemos que estar aquí porque la gente viene pide oración pide consejería entramos a la radio estamos para servirles amado para eso el Señor nos ha enviado a este lugar para eso para eso amén y ahora te pregunto ¿por qué no vienes? ¿ah? dile al de al lado ¿por qué no vienes? dile ¿sabes cuándo vienes? ¿sabes cuándo vienes? pastor está en terapia intensiva es exacto vienes cuando estamos yendo ¿dónde está el enfermo? ya muerto oye ¿y por qué no has venido más antes? ¿dónde estabas? dile al de al lado dile al de al lado cuidado estás viniendo al último sato ¿sí o no? ¿sí o no? ay pastor ¿por qué no has venido? no quería molestarlo pastor ¿cómo me vas a molestar? pues más bien ven seguido me das me das más chambas y más trabajo para el Señor para servirle para echar fuera demonios nos gusta patear demonios a nosotros amén ¿vas a venir? del al lado ¿vas a venir? ¿vas a venir? ¿está alguno enfermo entre ustedes? dice no dice vaya a tal lugar vaya al chamán vaya al tal nada o se hacen poner lagartos se hacen poner pesos hasta el peso acude ¿no te está hablando? dile al de al lado por culpa de de mucha gente ya ni lagartos ya en Santa Cruz antes hartos lagartos a beber Valle Sánchez los lagartos muchas saben estar grave ahora nada ni uno ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿tiene problemas? llame a los pastores de la iglesia urgente dice vaya tienes que venir hasta aquí a veces dice la pastora no me contesta no responde mi mensaje amado mira imagínate responder ustedes son arzos 50 mensajes nomás que responde a la pastora no le da un día para responder todo eso pero si no te responde aquí estamos aquí nos vas a encontrar todos los días ahí estamos todas las noches si hay otro siervo aquí orando predicando nosotros estamos ahí para atenderte para aconsejarte para que no te metas en problemas porque después el problema te metes en el problema y es y es un lío entonces llame a los pastores de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y esa oración y esa oración de fe salvará al enfermo a ver a ver cuántos la han agarrado cuántos la han agarrado si están lindos no sólo te va a sanar sino te va salvar cuántos quieren ser solamente sanos fuerte el aplauso ya también no porque algunos quieren sanarse no más cuántos quieren sanarse y quieren salvarse fuerte el aplauso a Jesús diga hoy es mi día nos vamos a apurar porque hoy tenemos que tenemos que sanar a los enfermos qué más dice mira y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará dice el Señor te va a levantar te va a levantar estás caído ven a los pastores vamos a orar por ti para que Jesús te levante amén tal vez has caído tal vez has caído en economía en negocio en tantas cosas has caído espiritualmente has caído en pecado y aquí Jesús te va a levantar dice amén aleluya que más y si hubiese cometido pecados dice les serán perdonados cuántos quieren que Jesús perdone tus pecados cuántos quieren cuántos quieren ahí está la solución cuando dices cuando dices parece que otra vez ahí me ha vuelto el problema entonces ven a los pastores dice y la oración de fe te va a salvar te va a sanar y si has cometido un error para darle una puerta abierta al diablo un pecado ese pecado te va a ser perdonado y el diablo va a salir de tu vida amén cuántos quieren eso cuántos quieren eso me están entendiendo me están entendiendo antes de meterse en el lío para no volver otra vez al principio hazle caso a Jesús cuando Jesús hace un milagro por ti por agradecimiento y por amor no peques más no peques más consagrate santifícate sírvele al Señor ora a tu padre congrégate deja el pecado renuncia a las cosas malas limpia tu casa saca todo lo malo que hay ahí a veces te guardas cositas en la casa está mal si sabes que a Dios no le agrada saca de tu casa por eso Jesús decía vete y no peques más estabas pecando ahora saca todo lo malo todo hasta cuadritos hasta puedes tener ahí tus crucifijos tu Jesús bien crucificado hay que ver Jesús está más vivo Jesús está vivo bien vivito está Jesús yo no tengo un Dios crucificado yo tengo un Dios vivo Él no está muerto amén amén saquen todo lo que no le agrada al Señor saquen de sus casas de sus vidas vete y no peques más porque si pecas te van a venir cosas malas cosas peores y no porque Dios te lo esté diciendo sino porque el diablo se aprovecha ¿me entiende? ¿si? ¿están entendiendo? entonces conviene no pecar más amén reitero el que tenía pleitos con alguien perdone urgente si no quieres que el diablo te sacuda perdone urgente hay postores que grave me ha hecho no lo voy a perdonar nunca tú estás perdiendo tú te estás metiendo cosas terribles te puede venir un cáncer te puede venir algo grave perdone sea grande sea terrible lo que te han hecho perdona perdona amén dale un codazo al de lado para voces ¿qué más dice? confiesen sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede mucho amén entonces ese enfermo que le volvió el problema puede sanarse otra vez si se arrepiente amén ¿cuántos se van a arrepentir esta mañana? tal vez alguien dice ay pero a mí no me ha vuelto todavía pero igual si estás pecando tienes que arrepentirte antes que vuelva o quieres esperar o quieres esperar a que vuelva no ay yo estoy también haciendo cosas malas más bien no me ha vuelto todavía no se debe dar cuenta del señor si estás cometiendo algún pecado es una puerta abierta al diablo y el diablo te va a traer desgracia muerte calamidad llanto tristeza opresión destrucción divorcio deuda enfermedad fracaso pobreza eso te va a traer el diablo no le den lugar al diablo dice la biblia amén amén así que hoy es día de arrepentirse para que Jesús sane en este lugar a todos los que están enfermos amén gracias Jesús a ver esa tu sanidad los que han sido sanos ahora y cuando seas sano esa tu sanidad ese tu milagro prevalece sabes cuando cuando tú actúas por fe vives por fe crees en el señor confías tu confianza está puesta en Jesús dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder Dios para salvación a todo aquel que cree que tienes que hacer creer cuantos creen en Jesús cuantos tienen fe aquí tienen fe si o si tienen fe aquí tienes fe tienes fe amén y esa fe esta mañana te va a salvar y te va a sanar que más dice al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe y agarre bien esto dice y como está escrito más el justo por la fe vivirá por la fe vas a vivir amén por fe diga por fe por fe como es eso diga como es eso pastor ahora explica un poquito más sabes cuando cuando eres sano tú tienes que decir soy sano y eso es tener fe eres sano por fe amén y cuando el diablo está queriendo venir a atacarte otra vez te quiere molestar el dolor ya estás diciendo ahí parece que otra vez ahí me ha vuelto eso no es fe pero dice el justo por la fe vivirá te quiere volver el dolor tú tienes que decir diablo mentiroso no te creo soy sano soy sano soy sano y vas a vivir por fe amén esa fe te va a salvar esa fe te va a sanar y cuando dices eso el dolor se va ese demonio se va se va de tu vida porque encuentra fe en ti encuentra fe tienes que vivir por fe amén no por vista no por sentimiento vivir por fe por fe reitero tienes que pelear la buena batalla de la fe tienes que ir contra el diablo tienes que ir contra el dolor contra el problema a muchos tal vez ya les ha vuelto el dolor el problema y que has dicho otra vez estoy enfermo y todo lo que dices lo que digas será hecho y efectivamente otra vez estás enfermo enferma por eso dice el justo va a vivir por fe por fe aplica la fe entonces ahí cuando viene el diablo a querer atacar a tu vida a tu salud tienes que decir no te voy a dar lugar diablo otra vez otra vez me quiere aparecer tal cosa otra vez mi rodilla pero soy sano jesucristo me sanó tengo la sanidad recibo la sanidad y lo reprendes al diablo y resistan al diablo dice y el diablo va a huir de ustedes amén cuantos van a vivir por fe cuantos van a vivir por vista fuerte el aplauso están muy bien ustedes están aprendiendo bien yo me alegro me alegro aunque por otro lado tiene también su su contrasentido pero muchas veces cuando decimos suban los enfermos y a veces no hay muchos enfermos quiere decir que ustedes tienen mucha fe no porque yo los conozco ustedes los conozco cuando ustedes tienen malos resultados del médico ustedes dicen diablo mentiroso cállate el diablo tiene enfermedad el diablo tiene diabetes el diablo tiene gastritis el diablo tiene reumatismo así estás peleando si o no les conozco pues han aprendido desde años que estás en la iglesia escuchas mensajes de los pastores pastor Luis testimonios cuánta gente actúa así y eso es lindo así tienes que vivir por fe dice que te van a quitar la casa no me van a quitar en el nombre de Jesús no vas a poder pagar la deuda como que no caramba voy a pagar esa deuda ya está pagada en el nombre de Jesús el justo por la fe vivirá tu marido no creo que se convierta tu marido cállate diablo mentiroso mi marido va a ser el número uno va a ser predicador él va a estar lleno del Espíritu Santo mis hijos llenos de la unción del poder de Dios aleluya el justo por la fe vivirá amén así te está doliendo escúchame bien por eso no tienes que dejarte llevar por el dolor ni por lo que miras ni lo que sientes tú no vives por eso hay gente que le está dolando soy sana soy sana y la gente dice oye quien está hablando mentirosa como vas a decir soy sana si te está doliendo la rodilla estás mintiendo no es que ellos no entienden ellos viven por vista están viendo que estás cojeando y dice como va a decir soy sana si está cojeando pero tú no vives por sentimiento por lo que sientes ni por lo que ves tú vives por fe tú ya estás viendo tu milagro ya estás profetizando y dices soy sana soy sana dice soy sana y comienzas a caminar soy sana soy sana aleluya y sucede el milagro amén por eso tienes que seguir profetizando seguir declarando hay gente que dice ay mi enfermedad se va a pagar o mi deuda se va a pagar hasta ahora no se paga pero seguí confesando seguí declarando seguí profetizando hasta cuando hasta que suceda el milagro hasta que venga el milagro aleluya fuerte el aplauso a Jesús hay una línea línea 30 dice por favor denle pasito allá seguramente están en un garaje o algo así obstruyendo algo la placa 516 CFH por favor mi amado eso ¿me están entendiendo? ¿cuántos van a vivir por fe aquí digan gloria a Dios cuidado estés viviendo por vista cuidado el que vive por vista se va a desanimar rápido porque tu vista mira lo natural pero tu fe mira lo sobrenatural mira lo que todavía no es tal vez no sea todavía tal vez no estés sana todavía pero con tu fe estás diciendo soy sana soy sana soy sana y sucede el milagro sucede sucede ya hemos vivido mucho de esto nosotros para decirles con toda seguridad que tienes que declarar tengo mi casa tengo mi casa caramba ni alquiler puedes pagar cállate loca te van a decir que cosa tengo mi casa estás diciendo no puedes ni pagar te estoy prestando para tu alquiler que cosa estás diciendo tengo mi casa así te dicen pero nosotros pero nosotros vivimos por fe el justo por la fe vivirá eso tienes que tener bien clarito en tu cabeza amén confiesa tengo mi casa tengo mi casa tengo mi casa tengo y tengo y tengo y va a llegar tu casa si o si va a llegar eso es vivir por fe aleluya cuantos van a vivir por fe a ver una locura para Cristo una locura una locura eso grito de júbilo al que no se ha parado dale un taje como es vos vives por vista dile claro glórias al Señor cuantos han entendido este mensaje así cortito sencillo práctico esto es práctico y en este momento lo vamos a hacer práctico también quiero que en este momento levanten la manito aquellas personas que les volvió la enfermedad aquí a ver alguien que le volvió la enfermedad amado ven alguien que le volvió la enfermedad ven hermano marqués ven aquí alguien que le volvió amada ven allá amadita ven venga amada venga venga solo las personas a las que les volvió la enfermedad luego vamos a orar por todos no se preocupe no piense que ay por miento no voy a orar así no vamos a orar por todos pero en este momento vamos a poner en práctica lo que dice la palabra del Señor y también como les digo para que Jesús sea glorificado amén tal vez el diablo les ha hecho creer que esa enfermedad no se va a ir tal vez han dicho ustedes tal vez voy a morir así tal vez Dios quiere que yo esté así esa es la mentira del diablo pero Jesús sana y sana para siempre amén y como les digo a veces el problema vuelve pero no por culpa de Dios a veces nosotros le abrimos puertas al enemigo les voy a leer un pasaje para que entiendan mucho mejor esto mira lo que dice el libro de el libro de Mateo cuando un espíritu maligno a ver escuche bien entienda esto y aprenda cuando un demonio ustedes saben que las enfermedades la deuda todo lo malo son demonios que actúan si o no y ahora mira dice cuando un espíritu maligno sale de una persona se va al desierto dice en busca de descanso entienda bien esto es bien clarito y ahí vas a entender pero dice no encuentra descanso entonces este demonio dice volveré a esa persona de la cual salí el diablo quiere volver cuando sale de ti el diablo quiere volver otra vez por eso no es raro eso entonces que más dice de modo dice que regresa regresa el diablo a tu vida y encuentra dice mira este atrevimiento su antigua casa vacía o sea el ya como que se adueño de ti dice mi casa como va a ser su casa esto es templo del espíritu santo amén pero dice vuelve dice a su antigua casa de donde ha salido y encuentra la casa vacía barrida y en orden porque ya no está el diablo ya está en orden su vida entonces dice el espíritu busca otros siete demonios más malignos que él peores otros siete si tenías deuda ya no viene solo la deuda viene la pobreza viene la diabetes viene el cáncer viene el divorcio viene otros demonios otros siete dice ya no son uno sino viene ocho ya en total más malignos mucho peores que él dice y todos entran en la persona y viven allí entonces esa persona queda peor que antes se dan cuenta por eso les digo el diablo no está jugando y nosotros no tenemos que darle cabida al diablo para que entre nuestras vidas a veces el problema es peor que antes entonces háganle caso a Jesús no peques más ahora que Jesús te salvó te sanó no peques más porque en otras palabras el diablo quiere vengarse de nosotros amén pero también reitero esto no es para ponerse tristes sino es para que esté bien en nuestra conciencia y evitar el pecado evitar el pecado pero hay solución hemos dicho no ve hay solución entonces denle gracias a Dios que me parece que todavía no ha venido esos siete demonios muchos están queriendo volver a muchos ya ha vuelto alguno pero hoy van a ser libres por eso dice la Biblia está alguno enfermo entre ustedes aquí está su pastor mis amados aquí está su pastor en el nombre de Jesús y que más dice y unjanles con aceite dice aceite de unción en el nombre de Jesús Padre bendito en el nombre de Jesús por el poder que tú me has dado Señor en este mismo momento declaro que hay una unción en este lugar ese mismo Jesús que sanaba a los enfermos que resucitaba muertos está aquí en este lugar y hoy va a actuar en la vida de mis amados hoy van a ser sanos mis amadas mis amados en el nombre de Jesús unjanles con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiesen cometido algún pecado mis amados arrepiéntanse y hoy sus pecados les son perdonados en el nombre de Jesús ahí donde está díganle Señor Jesús perdona mis pecados me arrepiento Señor ustedes pónganse de pies mis amados y ahí donde está usted también arrepiéntase mi amado pida perdón al Señor hay una unción en este lugar una unción sanadora hoy se van a sanar todos todos porque por su llaga fuimos todos curados dice Padre en el nombre de Jesús la oración de fe salvará al enfermo y sus pecados van a ser perdonados Padre bendito ato todo demonio en el nombre de Jesús te reprendo Satanás el techo fuera en el nombre de Jesús te reprendo muy indebile el Espíritu inmundo te ato en esta vida el techo fuera Espíritu inmundo has querido volver techo fuera en el nombre de Jesús te reprendo Espíritu inmundo te ato el techo fuera en el nombre de Jesús te reprendo Espíritu no hay lugar para ti Satanás oíme bien Espíritu inmundo te reprendo suelta sal ahora en el nombre de Jesús oíme bien Espíritu inmundo te ato fuera Dios mío en el nombre de Jesús sano venga mi amado venga en el nombre de Jesús Dios mío en el nombre de Jesús te reprendo Espíritu te reprendo te reprendo te ato fuera en el nombre de Jesús ahora todos están sanos en el nombre de Jesús son sanos urgente busquen testimonio Gabriel Emilio todos chicos están sanos en el nombre de Jesús rapidito no más porque Jesús no necesita una hora para sanar que pasaba hermano Edgar amado pastor yo estaba en tratamiento pero esta mañana me levanté con ese dolor en la espalda pero ahora me estoy libre pastor aliviado se fue el dolor si pastor a ver muévete en el nombre de Jesús como te sientes este brazo no podía levantar no podías levantarlo no podía ahora estoy levantando eso denle un fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret gloria sea al Señor gloria sea al Señor quien te sanó amado amén pastor quien te sanó Jesús me sanó dile gracias Jesús gracias Jesús gracias Señor amada venga usted que tenía usted yo tenía diabetes y me dolía mi pierna feo me dolía no podía estaba doliendo hace un momento y ahora que pasó ahora ya estoy sana ya no te duele no hay dolor a ver muévelo no hay dolor no hay se fue donde se fue al infierno al infierno se fue ese demonio en el nombre de Jesús dile gracias Jesús gracias Señor gracias Señor mamadita que tenía usted tenía mi dolía carera cuando ya estoy subiendo la grada ya sanado ya no ya sentiste que fuiste sana ya no podía subir para mover tu caderita sanita ya no hay dolor ya no hay dolor gloria a Dios aleluya dile gracias Jesús gracias Señor y no vuelva más Señor en el nombre de Jesús amada que tenías hace tres días me volvió el dolor aquí en la boca del estómago y me estuve revolcando en mi cuarto volvió ese demonio volvió y ahora que pasó ahora soy libre salió gritando gritando amén tú eras la que estabas gritando ahí sí salió ese demonio salió se fue se fue en el nombre de Jesús ahora saben que han escuchado eso que les leí no ve el diablo quiere volver y encuentra la casa vacía dice ahora no hay que dejar la casa vacía hay que llenarla hay que ocuparla para que ya nadie ingrese quien tiene que llenar esa casa el Espíritu Santo ahora se llena del Espíritu Santo y no va a volver más ese demonio en el nombre de Jesús Señor llénala Señor venga mi amada que pasaba con usted amado pastor a mí me dolía me ardían los pies y es a causa de lo que estaba enferma de los niños pero yo nunca quería pronunciarlo y esta mañana yo vine con ese dolor y dije me voy a hacer orar y vine aquí y subí cuando usted me ha ungido con el aceite y en ese momento yo sentí como algo si en hielo estuviera pisando así me sentí porque me estaba ardiendo amado pastor ardía la planta de los pies amén amado ahora ya no hay ese problema se fue sanita quien te sanó Jesús ahora no le des lugar más al diablo gracias Señor amado ven que tenías si pastor ayer yo tengo mi pena que tenías yo tenía un dolor aquí después tengo un calor aquí sientes como un fuego un fuego todo el cuerpo hablar en lenguas sana sana no sana el pastor de mi sucre me dijo inténtenlo eso eso calma y ese dolor que tenías que pasó ese tenía antes de venir a la iglesia yo me me arrepentí mi casa sanó sanaste después otra vuelta un tiempo quiso volver quiere volver hace tres meses cuatro meses está ahí el dolor ese demonio quiere volver pues y ahora que pasó ya no hay ese dolor ya no hay ese dolor se fue se fue se fue que lindo se fue ese demonio alegrese mi hermano se fue se fue dile gracias Jesús gracias Jesús señor y llénalos de tu espíritu santo a toditos señor llénalos que tenía usted yo tenía los nervios aquí en la mañana a las cuatro de la mañana cuando yo me levanté que no podía aguantar pastor me dolía no podía ni mover la cabeza tuvo para levantar los ojos y en la mañana yo me borré y me estaba sanando así como cala pero aquí yo vine con dolor todavía que no podía mover y era un demonio que estaba volviendo otra vez antes ya había sido sanada sanada ya era ya estuve sano ya pero yo me levanté a las cuatro de la mañana que no podía aguantar pastor no podía mover ya no podía y no podía y yo me lo borré y vine así con dolor no podía siempre así hoy fue tu día ajá que pasó ahora yo cuando tú estabas predicando en ese momento como un estirón de aquí me vino aquí hasta aquí me vino en ese estirón y ahí se me soltó todos los nervios no me duele se fue se fue ya en la palabra fuiste libre sí ahora ya estoy más libre ya no hay dolor le sanó el Señor que lindo dele otro aplauso a Jesús y no vuelva más ese demonio que no vuelva más que no vuelva más ahora llenalo del Espíritu Santo tu templo esa casa que está ahora limpia barrida acomodada en orden para que el Espíritu Santo more en tu vida amén listo Señor gracias por ese milagro Señor llénalos arriba las manitos todos vamos a gritar poder de Dios y ahí donde estás ahí donde te encuentras tal vez estás enfermito tal vez tal vez estás con algún alguna situación de deuda algún problema que se te ha levantado en la familia en la casa cualquiera sea el problema ese demonio se va a ir ahora porque Jesús es el mismo el mismo Jesús que resucitó a Lázaro está en este lugar de Lázaro era un problema pues terrible muerto de cuatro días todo podrido el muerto y Jesús lo resucitó así que tu problema es más fácil que eso más fácil así que ese mismo Jesús está aquí amén levante sus manitos a la cuenta de tres va a gritar poder de Dios fuerte con todas sus fuerzas con todo su corazón a la una fuerte lo va a gritar alta las manos a las dos y a las tres grítelo y recibe sanidad recibe 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 ahora en el nombre de Jesús ese milagro que tanto estás esperando recibe la hora recibe libertad recibe en el nombre de Jesús porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo Jesús vino a darte vida y vida en abundancia ese Jesús está aquí Él es el mismo de ayer de hoy y por siempre gracias Jesús ahora todos los que viven por fe diga soy salvo soy sano soy bendecido soy lleno del Espíritu Santo tengo vida eterna y yo me voy en el rato glorioso de la iglesia gracias Jesús gracias Señor declare confiese su milagro la deuda está pagada diga mi familia es de Cristo mis hijos te pertenecen mi marido es predicador es lleno del Espíritu Santo y hoy en mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús tengo trabajo tengo trabajo tengo trabajo la deuda está pagada en el nombre de Jesús hay paz en mi casa hay amor hay gozo gracias Jesús amén amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor y los demonios se están huyendo no hay enfermedad gracias Señor no hay cautividad ustedes ya fueron sanos mis amados amén amén bendiciones paz de Dios amén 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 Gracias.